Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Sábado 28 de Noviembre de 2020. Lectura del Libro del Apocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, un río de agua de vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida, que da doce frutos, uno cada mes, y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones. Y no habrá maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto, y verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor, Dios, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, Estas son palabras fieles y veraces. El Señor, Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Mira, yo vengo pronto. Bienaventurado, el que guarda las palabras proféticas de este libro. Esto es, Palabra del Señor. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranatá. Ven, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Tened cuidado de vosotros. No sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo momento, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias.